La actriz mexicana Ana de la Reguera aseguró que debió memorizar los estatutos y conocer el sistema político de Los Ángeles, California, para interpretar a una alcaldesa en la segunda temporada de la serie estadounidense de televisión Goliath. En entrevista con Otimex, la actriz explicó que su participación será a nivel coprotagónico y que comparte créditos con el actor Bill Bob Thornton. Estuve como tres semanas yendo a City Hall, tres veces a la semana. De hecho hay una diputada que es latina, que se llama Nuri, y la estuve siguiendo durante unas semanas para aprender todo y empaparme del tema. Detalló que esta serie es una analogía respecto al duelo bíblico entre David y Goliath, pues trata de un abogado, Billy McBride, interpretado por Billy Bob Thornton, que inicia el bufete de abogados Cooper Mc McBride, junto con Donald Cooperman, William Hurt, y en la primera temporada tiene que ver casos e intereses relacionados con seguros de vida. Y la segunda temporada se trata sobre mi caso, que es esta alcaldesa que está defendiendo a un chavo latino que lo están culpando de homicidio. Ha sido una experiencia fenomenal. Sobre sus próximos proyectos, De La Reguera señaló que a la par de la filmación de Goliath, grabará algunos capítulos de la quinta temporada de la serie Power, en la que encarna Alicia Jiménez, una latina traficante de drogas. Adelantó que también está trabajando un guión para una serie cómica basada en su historia de vida. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Eric Gómez, Notimex.